Vamos allá Es entonces cuando las horas bajan Y el día se sienta a morir Baja la noche es vidrio sin luz Y además vos sos el sol Despacio también puedes ver la luna Viejo roble del camino Tus hojas siempre se agitan algo Nena, nena, qué bien te ves Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan Y el día se sienta a morir Baja la noche te oculta la voz Y además vos sos el sol Despacio también puedes ver la luna Y además vos sos el sol Baham.